En el día de hoy, y con la celeridad que deriva del reconocimiento de la urgencia de la situación planteada por la Argentina, el Tribunal de Hamburgo confirmó la realización de las audiencias orales para los días 29 y 30 de noviembre, precedidas de consultas de su presidente con los representantes de las partes en la tarde del miércoles 28. Es falso, totalmente falso, que el Tribunal del Mar haya solicitado la tasación de la fragata, considerar fijar una fianza o cualquier otra medida sobre las características de la misma. Además, el presidente del Tribunal del Mar pidió a las partes, o sea, a la Argentina y a Ghana, que se abstengan de realizar cualquier acto susceptible de agravar la controversia, decisión que reconoce y responde a lo sostenido por la Argentina en su escrito del 14 de noviembre, en el cual advirtió sobre la conducta observada por las autoridades portuarias de Ghana de acoso a la fragata y a su tripulación. Reconociendo el pedido de Argentina y del presidente del Tribunal del Mar, es que el juez local de Acra decidió hoy postergar hasta el 6 de diciembre la decisión sobre el eventual desplazamiento de la fragata de su actual posición. Hoy, finalmente, el tribunal, el juez, reconoció que no puede mover la fragata, dado que hay una orden del Tribunal de Hamburgo en sentido contrario. Por otra parte, la Argentina había solicitado ampliar su primer escrito y el juez Ganes no lo autorizó, por lo cual la Argentina apelará ante un tribunal superior. Es falso, totalmente falso, por lo tanto, que la Argentina haya experimentado un revés judicial en Ghana en el día de la fecha, como sostienen algunos medios. Finalmente, la Argentina desconoce jurisdicción alguna a los tribunales de Ghana para entender en la cuestión de fondo del tema de la fragata, motivo por el cual se encuentra actualmente sustanciando el levantamiento del embargo trabado ilegítimamente en Ghana ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar de Hamburgo. Derecho del Mar de Hamburgo